Wow, chequense esto. Este es el peor desayuno del mundo. No. Entre el refresco chico y esta gordura colosal, te cobran 10 centavos de diferencia. No cabe duda de que en este mundo excedemos los límites. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en Nueva York. Una vez más, Nueva York, que estuvimos aquí hace como un mes, es una locura todo esto. Mis amigos de Warner me llamaron y me dijeron, oye Luisillo, vamos a estrenar una película de miedo que se llama Lights Out, no te gustaría venir a Nueva York. Conocer al director, platicar con él sobre cómo es realizar una película. E inclusive atreverte a hacer tu propio cortometraje de terror en el YouTube Space de Manhattan. A lo que yo les contesté, oh amigos de Warner ya saben la respuesta. Por supuesto que sí. Así que vamos amigos míos, no hay mucho tiempo que perder. Estamos un poco cansados por el vuelo y demás, pero a una nueva aventura nunca se le dice que no. Les presento a mi compañero de viaje en esta ocasión. ¡Yeyo! Un muy buen amigo mío, me va a estar ayudando a hacer el cortometraje y aventurarnos más que nada. ¡Acompáñenos! Ok, nuestra primera misión aquí en Nueva York es ir al YouTube Space. ¡Hola! YouTube Space que está en las oficinas de Google. Imagínense si conocimos las oficinas de Google de la Ciudad de México y estaban bastante épicas. Estas deben de estar monumentales, colosales. ¿Estás emocionado, Diego? Que estoy bastante emocionado. Ya, yo estoy eufórico. La cuestión aquí es que nos dijeron que llegar es un poquito complicado, que literal está dentro de un mercado. Home, este mercado que está por aquí, Chelsea Market, lo cual significa que no es en el edificio de Google, porque Google es este de aquí. Está muy grande, será todo el edificio de Google. Vamos a seguir las instrucciones, déjame ver el correo. Entonces tenemos que entrar al Chelsea Market y caminar. Creo que esto no es en lo absoluto lo que tengo yo de concepto de mercado. Es como un palacio de hierro, chequense eso. Ok, entonces acá está el elevador secreto de YouTube, el bueno, ni tan secreto. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Soy Jorge, ¿qué tal? Oh, sí, por supuesto. Luis, bien conocerte. Luis, bien conocerte. ¡Hola! Hemos salido del YouTube Space, amigos míos. Estuvo divertido, estuvo cool. La masterclass que tomamos estuvo productiva, eficiente. Y después nos enseñaron el set en el que vamos a estar grabando el corto de terror que tenemos que elaborar. Está cool, la verdad, o sea, sí está bueno el set, sí nos da mucho para trabajar. El cortometraje en sí no lo van a ver en este video, así ya ha acabado. Yo creo que nos va a tomar algo de tiempo grabarlo, editarlo y demás, pero esténse al pendiente, yo les estaré avisando, para que todos podamos gozarlo en conjunto. Entonces, ahora sí, el plan es ir velozmente a Wall Street, a la zona sur de la ciudad, turistear un poquito, tomar fotos y demás, ser cool en conjunto, básicamente, porque en unas, ¿qué? Como dos horas y media, algo así, tenemos que ir a una cena de este mismo evento al que venimos. Compromiso, somos personas de compromiso, amigos míos, personas responsables, trabajadoras. Así que vamos, no hay mucho tiempo que perder, estamos en esta bella, bella ciudad y no nos vamos a ir sin, por lo menos, turistear un poco. ¿Cuál sería tu imitación del acento neoyorquino? ¿Cómo hablan? De hecho, no me he puesto a... A ver, que yo... ¿No te vas a ir a la calle? La mía sería como... Sí, entonces, tú quieres ir a la derecha, y luego, vas a ir hacia adelante y a la derecha, la derecha. Y no debería haber ningún problema, deberías ir ahí de la derecha, señor. Eso es como de un oficial, bebé. Ah, eso es cuando le pregunta a un policía. Mucho gusto, señora. Adiós. Nos equivocamos, amigos. Y nos llevó bien lejos, o sea, se pasó dos estaciones porque resulta que era un tren express. Pero la verdad es que se nos fue rapidísimo el tiempo porque estábamos platicando con una señora buena onda. La verdad no le entendí nada de lo que dijo, ¿eh? ¿Tienes vez que las señoras hablan y hablan y hablan? Y no sabes qué dijeron, a fin de cuentas. Pero siempre es bonito hablar con señoras y, bueno, con gente en particular en la calle. Porque nunca sabes en qué situación están, nunca sabes si acaban de tener un mal momento y necesitan ser escuchados y por eso se la pasan, hable y hable y hable. Y, sin saberlo, amigos míos, podrías estarle haciendo mucho bien a una persona. En paz descanse la pelota de baloncesto de esa pobre persona. No sé si recuerden que hace unos días mi teléfono celular murió en el océano. Murió heroicamente haciendo una toma bajo el agua. Era un iPhone. Yo ya llevo mucho tiempo usando iPhone, sistema iOS. Android en pequeñas temporadas, pero no soy tan, tan fan. Así que he estado usando este teléfono que me dieron. Se llama Nexus. Y lo he estado usando. No les voy a decir que es mi gran hit. O sea, no termina de acostumbrarme al sistema operativo. Pero, por ejemplo, la cámara que tiene... ¡Wow! Vamos a tomar una fotita, ¿no? Está cool. Y chequense el enfoque que rápido es. Calaron eso. La enfoca rapidísimo. He de reiterar, he de ser sincero y decirles que no, no, no me pagaron por decir esto. Ya está apareciendo un review. Pero últimamente como tratamos temas relacionados con cámaras y fotografía en los videos. Me pareció un dato interesante que tal vez a muchos de ustedes les serviría. Pero si me siguen en Instagram, seguramente ustedes ya han visto varias fotos épicas que he tomado con ese pequeño bebé dorado. ¡Buenos días! Anoche acabamos un poco tarde. Hoy comenzamos demasiado temprano. De hecho, ahorita venimos saliendo del cine. Porque nuestros amigos de Warner nos llevaron a ver la película. De hecho, estuvo cool porque eran como unas salas especiales para los estrenos de Warner. Aplaudimos cuando acabó la peli. Pero siento que en este tipo de casos es correcto aplaudir como que acaba. No es como cuando vas al cine y aplaudes y es como que señora, no sea ridícula, ¿a quién le está aplaudiendo? Porque aquí sí le estás aplaudiendo al director. Así como de, güey, lo hiciste bien. Lo tienes acá. Lo abrazas. Le das palmadas a mis todos en la espalda. Ahora nuestro plan es ir a desayunar de la manera más asquerosa posible. Lo que vamos a hacer en verdad no es algo correcto, no es algo que recomendamos en lo absoluto. Pero es un experimento que tenemos mucha, mucha curiosidad de realizar. Hemos visto en varios videos en YouTube que en los McDonald's, aquí en Estados Unidos, tú puedes construir tu propia hamburguesa. Y les puedes poner lo que quieras de ingredientes. En verdad, ser tan mórbido como tu cuerpo lo desee. Así que vamos a pasar a un McDonald's. No debería ser difícil encontrar uno. Estamos en Nueva York. Hay uno como cada tres, cuatro cuadras. Dicho y hecho, amigos míos. ¡Boom! Un McDonald's. Esa es la cuna que verán hacer nuestra bebé hamburguesa mórbidamente obesa. Ok. Order here. Vamos a comerlo aquí. Yo la voy a querer de res, normal, vaquita. Literal, puedes ponerle el triple de queso. Vamos a ponerle uno, uno. Y en las carnes, ahí sí vamos a ponerle unas. Imagínate, ve. En panes no se pueden dos panes. Top it up. Uh, mira, aquí está lo bueno. Aquí es donde neta la haces tuya, la haces propia. Grilled tomato. Guacamole, es muy rico. Pico de gallo. Pickles, a mí me encantan los pickles. Lettuce. Shredded lettuce. Jalapeños, a ver qué tal. Tortilla, le pondremos. Le ponemos tortilla. Nada más porque podemos, nada más porque podemos. Wow, amigos, chequense el tamaño de este vaso. Es el tamaño de mi cabeza. A mí, la verdad, me encanta la root beer. Vamos a echarle Dr. Pepper de cherry vainilla. Y vamos a echarle ginger ale encima. El ginger. Oh, hay de sabores también. No sé a qué vayas a ver este refresco, amigos míos. Pero si ya estamos haciendo nuestra propia hamburguesa, pues, ¿por qué no también nuestro propio refresco? Wow, chequense esto. Este es el peor desayuno del mundo. Wow, chequate, chequate. Vamos a ver qué tan grande queda ya. Es que, chequense, estas son las dos tapas. ¿Cómo la voy a cerrar? Ahí está y... ¡No! Esto no va a entrar en mi boca. Chequense esto. Entre el refresco chico y esta gordura colosal, te cobran 10 centavos de diferencia. ¿Quieres un refresco normal o uno del tamaño de tu cabeza por 10 centavos más? Es como que, wow, quiero ese. No cabe duda de que en este mundo excedemos los límites. Primera mordida, vamos a intentar darla. También así es como el tamaño de media cara. Costudo, costudo. Lo que está súper horrendo es que se va desbordando, se va deshaciendo poco a poco. Esta es como la única hamburguesa de McDonald's que en verdad es muy sustanciosa, ¿no? Siempre te ponen en las fotos la hamburguesa y tienen una cosa que nada que ver. Esta sí no es engañosa en lo absoluto. Estoy a nada de acabar, neta me falta esto. Me está costando trabajo, pero quiero acabar con el simple hecho de decir que lo hice, ¿sabe? Un bocado más, un bocado más y acabamos. Ahí estamos, amigos. Último bocado. No sé si debería, pero lo voy a hacer. Comimos como gordos. Vamos con estas hamburguesas de gordos. Listo. Si lo pensamos realmente, Javio es el campeón, porque chéquense esto. Ok, yo me la acabé, pero dejé todo esto que se me cayó. Las papas no las toqué, o sea, me comí como dos papas y mi refresco, miren. Le bajé como un octavo del vaso, o sea. Y Javio, chéquense esto, nada se cayó de este plato. Las papas están a más de tres cuartos. Y el refresco. Es lo más asombroso. ¿Cómo te acabaste eso? Si vas a hacer algo, hay que hacerlo bien, amigo. Hay que hacerlo con éxito. Yo creo que toda esta comida que sobra vamos a pedirla para llevar. Y dársela a alguien aquí afuera. Alguna persona homeless, sin hogar. Alguien que le pueda sacar un buen provecho. Algo que nosotros nada más estamos haciendo por mórbidos. Pero bueno, amigos míos, nosotros debemos ir a continuar haciendo cosas de chicos cool, pero responsables. Vamos a estar muy llenos todo el día. Así que con esto concluimos este video. Muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo. Adiós, pinpollo.